Bienvenidos a un vídeo muy especial para Tenías que haber tirado. Hoy se ha pasado por aquí, por la Batcueva, el primer futbolista de Primera División desde que estamos en este nuevo formatín, Marcos Piedras. Exactamente, el bueno de Iker Lozada, que actualmente está en el Betis, que esta misma semana jugó contra el Celta. Se ha pasado hoy por Tenías que haber tirado, lo vais a ver en estos mismos instantes y analizar toda su carrera, todo su presente y sobre todo quizás hasta el futuro, ¿no, Lucas? Ah, habrá que sacar un poco la bolita de cristal. No nos enrollamos más. Dentro, Iker Lozada. Madre mía, Marcos Piedras, ¿a quién tenemos aquí hoy? Se nos ha colado alguien, ¿no? Tenemos un intruso en la Batcueva. Es mal que no dijimos dónde estaba. La alarma no ha funcionado. No, no, no. Funciona mejor la de la sede cuando nos tuvo que escuchar a nosotros. Iker Lozada. Muy buenas. Buenos días, buenas noches. Cuando estés viendo esto, esto lo estamos grabando un sábado por la mañana. Primero, gracias por, en tus dos días libres, que te puedes escapar de Sevilla, en algún sentido de la palabra, sacar un rato para atendernos. Y bienvenido a tu casa por un ratito. Nada, yo os lo debía. Ya os lo dije hace años y que menos. Una persona que atenta siempre el teléfono, ¿eh? Muy atenta. Al toque. Muy atenta. Yo le mandé un WhatsApp al momento sin problema, tal. Es una persona maravillosa en esa escritura. Tenía su entorno. Es como tú. Encantado. En Eva Móviles. Bueno, bueno, bueno. Yo tardo, pero... Iker... Hombre, es bueno. Yo también. Sí, sí, sí. Igual me escribes un martes y te contesto el martes. Exactamente. Igual es del mes que viene. Pero lo importante es contestar, ¿no? Siempre. Eso es lo importante. Bueno, lo primero de todo, tenemos que preguntarte por la actualidad. ¿Qué tal tu adaptación al Betis? ¿Tu adaptación a Sevilla? ¿Estás en una plantilla ultracompetitiva en tu zona del campo? ¿Cómo está siendo la experiencia en primera división? Bien, pues la verdad es que muy bien. Al final, bueno, lo que dices. La competir... Bueno, toda la camada que tenemos de medias puntas, de medios centros, pues da gusto. Competir todos los días con gente de ese nivel, pues es otro rollo. A mí me encanta, me pone cachondo. Y, joder, al final pues es lo que quieres. Desde pequeño quieres llegar a primera división, quieres pelear con los más grandes. Y, pues, tener a Isco, a Gio en tu puesto, pues da gusto. Y sobre todo, Iker, yo te quiero preguntar, porque yo recuerdo perfectamente desde aquí esa presentación en el Betis. No sé si fue en el Betis de Villamarín, si fue en las oficinas del Betis. En la ciudad deportiva. Pero yo creo que ahí es cuando te das cuenta de a qué equipo llegas, qué estandarte. Porque yo me acuerdo perfectamente de esa presentación donde te ponen vídeos de tus familiares, donde te emocionas. Y sobre todo donde dices, oye, que ya no estoy con todos los respetos en un equipo de segunda división en Racing o en la cantera del Celta. Ya estoy en un grande de España. No, a ver, yo ya cuando me llega la oferta sí que es verdad que es como, uff, esto se me queda grande. Pero después ya, bueno, hablando pues con el club, con el director deportivo, con Manu, con todo el club el día que llego allí para hacer el reconocimiento, pues ya es como, uff, esto es otro rollo, es otro rollo. Yo estaba acostumbrado a eso, al Racing, a Cantera del Celta, que es otra medida, pero allí llegas y claro, es que ya eres un grande de toda España, vas a jugar tres competiciones, pues choca, choca, da impresión. Pero bueno, el día de la presentación al final me ponen a mis padres hablando, a mi hermano, a mi novia, pues obviamente que quieres que diga, me derrumbó. Estaba por allí también Fran Baites, ¿no? Supongo que estarás siendo una persona importante en tus primeros meses ahí en Sevilla. Sí, sí, él dice que no quedo con él, pero bueno, que al final, yo soy un tío muy tranquilo, a mí déjame mi play, mis días de estar en casa y... Nosotros estamos muy viciados a la play últimamente. Bueno, a ver, tampoco digas eso, parece que nos estamos... Hombre, la gente no se puede quejar, el contenido lo tiene igual, vamos a dos horas. No, no, es cierto, le dábamos más el año pasado, este año, yo extraño, hombre... Es que tú estando en Madrid has ido a trabajar con muy pocas horas de sueño, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Lo siento por sacarte a la luz, pero... No hacía falta, no hacía falta. Bueno, tenemos, por seguir con la entrevista, que no sé cuántas horas echamos a la play, Marcos, sino Iker Rosada, que es nuestro invitado hoy, te lo recuerdo. Pero es que igual hay que jugar un ite con los hadas. Bueno, eso ya se verá en futuros episodios. ¿Con construcción o sin? Sí, sí. Uf, es que nosotros somos muy malillos, sin. Yo soy horroroso. Ah, entonces, ching, sí, nosotros somos sin. A mí ponme a disparar y ya está. Quien quiera construir que se vaya al Minecraft. Es que en el momento en el que, tal cual, en el momento en el que el videojuego se convierte en Oscar Puente Simulator, esto deja de tener gracia. O sea, yo voy ahí a Battle Royale, o sea... A dársele, ching. En el momento que tú pegas un escopetazo y de repente tienes a Torre Eiffel, eso ya no es a lo que he venido. No es a lo que he venido, no es a lo que he venido. Pero lleno a los Albetis. Llego a los Albetis, volvemos a Albetis, volvemos a Albetis. Juegador profesional de Fornite, ya, eh. Buah. Ya me quedó claro. Volviendo Albetis, Iker, tienes, como decíamos, mucha competencia en el puesto y cuando sale la lista de la conference, el cuerpo técnico, bueno, la dirección deportiva o quien sea, decide que no eres parte de esa lista. O sea, ¿lo entiendes, te cuesta un par de días, unas horas entenderlo, te cabreas o entiendes que es parte del proceso de, joder, es mi primera experiencia en primera división, veo con quien comparto vestuario, puedo entender que yo no cuente para la conferencia. Pues, no, al final, bueno, como todos los jugadores, imagino, te fastidia el no estar, tú quieres jugar todo y cuanto más mejor. Pero sí que es verdad que vino el míster junto a mí, me dio sus razones, obviamente yo las tengo que entender porque si viene el míster y te dice, es por esto o por lo otro, joder, ya es importante que venga junto a tuya y te dé explicaciones. Otra cosa sería que quedes fuera de la lista y no sepas nada, pues ya está. Pero bueno, yo lo entiendo perfectamente, al final lo hablamos, me dio sus puntos para dejarme fuera porque además, lo que hablamos, hay mucha gente, un nivel enorme, pues en ese momento el míster decidió hacerlo de esa manera y yo lo entiendo perfectamente. Y ya por ir con el Betis, vamos a ir avanzando un poquito, sí que es verdad que, bueno, lo decías tú, muchísima competencia, Isco, Fornals, Lo Celso, también estuvo al principio de temporada Fekir. Y ahora, pues oye, nosotros estábamos aquí preparando el otro día el partido contra el Celta y decimos, va, no creo que Iker, ¿no? Si Peregrini, no creo que se haga la ley del ex, es decir, va, como mucho, unos minutos, pero la intentó. La tuviste, de hecho. Titular contra el Celta, la tuviste Iker, ¿cómo fue ese reencuentro? Porque sí que es verdad que toda la vida, casi toda la vida, cantera del Celta y ya por primera vez enfrentarte al Celta en partido oficial, en tu primera titularidad en la liga y teniendo enfrente, de lo que te preguntaremos después, a muchos de tus compañeros que te acompañaron en esa etapa. No, la verdad es que lo que yo noté fue una satisfacción y un orgullo de, es que estoy en primera y voy a ahora mismo, yo le digo pelear, pero es que es como disfrutar de mi trabajo contra el que me vio crecer, que era todo el Celta. El entrenador que me tuvo desde pequeño, todos los compañeros que me acompañaron desde pequeños, pues al final era eso, era la satisfacción de, estoy en primera división, voy a jugar un partido importantísimo de liga contra un rival directo, que puede ser el Celta, en nuestro estadio con toda la gente que no podía pedir más, y bueno, la tuve, pero lo normal es que no la falle, pero la fallé. Nosotros lo celebramos, no nos vamos a esconder, creo que grité y que eres celtista en medio de la radio. Volviendo ya al Celta, ya que hablamos del Celta, pues ya hacemos de puente y pasamos a hablar del Celta, llegas al Celta súper súper niño en Alevines, si no he recabado mal la información, debutas, bueno tienes un progreso natural, debutas con el Celta B en 2018 contra la Darbes, si no me equivoco, allí, vas con tus primeras convocatorias con la selección española sub-18, sub-19, cómo es ese proceso, cómo notas que vas quemando etapas, cómo vives esos años de, quiero pasar muy de puntillas, porque supongo que es algo que habrás contado muchas veces, pero ese proceso de pasar a vivir una residencia, poco a poco ver cómo vas creciendo y no puedes ir a los planes que hacen tus colegas de salir un viernes a tomarse algo porque tú el sábado juegas, o te tienes que ir de viaje a la otra punta de España, aunque sea segunda B, pero sigues yéndote, y con el juvenil te sigues yendo a meter muchas kilómetros entre pecho y espalda, ¿cómo va madurando ese Iker futbolista? Pues bastante bien, porque al final a mí, lo digo siempre, a mí me gusta estar tranquilito en mi casa, prefiero estar con mis amigos pues tomando algo en casa y a la noche pues ya descansar, que irme por ahí, que si de fiesta, que si no sé qué, y entonces pues para mí fue fácil, el hecho, lo único que me costó más fue el irme de casa, que fue lo que más después echaba de menos, el estar en casa con mis padres, con mi hermano, el hecho de poder quedar después de entrenar con mis amigos en mi casa o ir a tomar algo por allí por Catoiro, pues era lo que más echaba de menos, pero bueno, quitando eso, que tienes que convivir con ello, al final si algo quieres, algo te cuesta. ¿Y las primeras convocatorias con las inferiores? ¿Vas allí y se respira algo diferente? Porque claro, te vienen los del Barça, los de Madrid, los de la Leti, los del Betis, los del Sevilla. ¿Notas que vas entrando en sitios que ya se respira otra cosa? No, la verdad es que al final somos todos niños, en la sub-18 y sub-19 ya somos como un proyecto de jugador profesional, entonces ahí sí que ya es, bueno, ya estamos más maduros. Yo cuando fui la primera vez era la sub-16 y éramos niños, llegábamos allí y lo único que queríamos era poder jugar, jugar, aparte con el escudo, pues imagínate, era como otro nivel. Pero sí que es verdad, con 18, creo que fui a las sub-18 y 19 más o menos, pues respirabas eso de ya queremos ser jugadores, entonces tú querías darlo todo en la selección para, bueno, pues sumar experiencias que al final te vienen bien el hecho de salir de tu zona de confort, como era la mía, de estar en casa. Y la verdad es que aprendes. Y hay una fecha que lo cambia todo, 17 de agosto de 2019, el Celta sin delanteros en la plantilla, tan solo Iago, y hay que acudir a los canteranos. Estuvisteis en pretemporada entrenando tu y Lauti, y en el partido contra el Real Madrid, primera titularidad en primera división. No, animal, entró en el… No, primera titularidad, primer partido. Titularidad fue el otro día con el Betis, que lo acabo de decir hace 10 minutos, entró al final. Primer partido en primera división, tu debut en primera, y gol al Real Madrid, gol a Tibut Courtois. ¿Cómo se vive eso? Lo digo siempre. Fue un sueño. Al final, claro, nosotros estábamos allí para el Lauti, por desgracia, por temas… Nos lo comentó por pasaporte. No podía, no podía jugar, que era el que estaba teniendo más minutos de todos. Y estábamos, para ir convocados, claro, estábamos citados Sergio Carreira, Sergio Bermejo y yo. Y claro, yo como era el pequeñito, y más o menos Sergio Bermejo y yo jugábamos en la misma posición. Digo, irán ellos dos, Sergio Carreira pues el lateral, y nosotros los dos, pues uno queda fuera. Bueno, pues el que quedó fuera fue Sergio Carreira. Nosotros, claro, estábamos haciendo ahí cábalas de a ver quién va, a ver quién no va. Al final, el único que decíamos que iba a ir seguro era el que era distinto, el que no fue. Y después ya en el banquillo, bueno, con Sergio Álvarez, pues metiéndome ya en el mundillo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y claro, yo no me esperaba ni calentar ni nada. Cuando me llama el míster para ir a calentar, bueno… Te tiembla todo, ¿no? Pero fue como cuando me levanté del banquillo para ir a calentar. Y claro, ves a Isco calentándome de lado tuya. Ves a… no me acuerdo quién estaba ahora calentando allí también, pero… Yo me quedé con Isco. Era como… Hostia, de verdad, ¿sabes? Y yo calentando allí, me temblaban las piernas. Y después ya cuando escucho… Iker Ben, no Ben, en el 89 creo que era. Sí, por ahí, por ahí. Iker Ben. Y yo dije… ¿Y como Iker? A mí déjame que estoy tranquilo que calentando, ¿no? Iker Casillas creo que está retirado ya, ¿no? Bueno, ya fui corriendo, ya me cambié rápido. Y ya cuando… Sí que es verdad que cuando llegué junto a Google, ya me dijo… Venga, niño, pasa para dentro. Esto no es nada. Y ya cuando me hizo eso, la verdad es que fue como… Me bajó toda la energía que tenía. Me bajó y dije… Voy a jugar al fútbol, que es lo que sé. Y mira, gracias a Dios tuve eso y la metí. Bueno, me has contado la jugada mil veces. Es que corres la transición pensando que vas a ponerle un centro a Yago si llega. Al final, cuando pisas área, pues te das cuenta de que la mejor opción es mirar a la puerta mientras Sergio Ramos te está encimando. Y eso desencadena el gol. Desencadena, pues supongo que en un boom mediático a nivel autonómico, incluso a nivel nacional. Porque si es tu primer gol en primera, pues que es contra el Real Madrid. Y entonces todo el mundo empieza a hablar de Iker Rosada, Iker Rosada, Iker Rosada, Iker Rosada. Y de ahí, pues… Iker Rosada desaparece. O sea, Iker Rosada deja de aparecer en el primer equipo. Tienes un cameo de nueve minutos contra el Getafe en la jornada 7. Una cosa muy rara. Después de también desaparecer, como tienes el primer equipo. Pero es que pasa a los registros de Celta de aquella temporada y solo completas cuatro partidos de 90 minutos. Y entonces Iker Rosada de esa temporada está a caballo entre el primer equipo, filial y juvenil constantemente. Un poco sin saber cuál es su sitio y con la mochila de ya he probado primera división, ya he hecho pretemporada con el primer equipo, yo no me quiero bajar de aquí. ¿Cómo lo llevas aquello? Pues difícil. Al final era muy duro. Era como… Estás en donde quieres estar y de repente como que todo va bajando. Tú no sabes cuál es la razón por la que la cosa va bajando. Yo lo hablaba con… Estaba Laura de psicóloga y Javi. Estaban los dos. Y yo con ellos, claro, ellos me preguntaban porque me veían que no sabía… Javi era el del filial y Laura estaba en el juvenil con nosotros. Y yo no sabía si tenía que hablar con Javi, si tenía que hablar con Laura, si tenía que hablar con… No sé quién estaba en el primer equipo en ese momento. Pero vamos, que no sabía. Yo no sabía si mañana… Entrenabas con unos o con otros. Yo me enteraba a las casi 12 de la noche de… Hoy vas con el filial o mañana al final juvenil o tal. Pues para mí fue duro. Fue duro porque además al no estar en casa, que es lo que tienes a tus padres que te apoyan… ¿Por aquel entonces estabas en residencia? ¿Estabas ya en un piso? Estaba en residencia. ¿En residencia en Pontevedra o Vigo? No, en Marcote diría. En Marcote en Vigo, sí. Y claro, yo entiendo que ese proceso… Claro, en Vigo quien te viese era… Este es el chico que emitió el Madrid, ¿no? Pero ahora dónde está, ¿no? Sí, sí. En plan de ese, ese, ¿no? Sí, con el dedo. Y claro, pues imagínate, pasas de eso, de una foto Iker, no sé qué, no sé cuánto. Pasas de eso a de repente, este es el que metió y ya no volvió a jugar. Pues para mí en ese momento, pues era duro. Ahora que me diga, es el que metió al Madrid y ya no jugó más. Sí, y ahora le metí al Madrid y estoy en el Betis Crack. Así que… Talenté con Isco y ahora comparto el estuario con Isco, ¿no? Pues ahora, pues es otro… Es otra manera de verlo también, porque el hecho de madurar, el trabajar con Laura, con Javi, pues me hizo mucho, me hizo mucho. Porque yo cuando llegué al Juvenil, estaba Jorge, entrenador, y Jorge muchas veces me decía «Estás tranquilo, que si estás conmigo es porque yo quiero que hagas esto». Entonces, pues, gracias a Dios, cuando llegué al Juvenil, coincidí con Jorge y con Laura, que me lo hicieron mucho más fácil. A día de hoy, que ya ha pasado un tiempo, lo pasado está, ¿no? Pero ¿cómo valoras tú cómo se organizó hoy el Celta? Porque se lo preguntábamos también a Lauti cuando estuvimos por aquel entonces. Porque siempre se habla del tema del trato al canterano, si se trata mejor al de fuera que al canterano. Y claro, Lauti nos decía, lo que no es normal es que yo pase de casi contar al primer equipo y que no pueda por diversos motivos, ya sea papeleo, ya sea por oportunidades, y queda ahí, ya no cuenten el B, me manden al Juvenil. La gestión del Celta ahí, siendo los tres que estamos aquí sentados celtistas, no fue la mejor y no da muy buena imagen. A ver, a nosotros en esa época, pues, cuando te pasa a ti es cuando te das cuenta, porque ya tenía pasado con, yo recuerdo con David Costas. Sí, que estuvo apartado. Que estuvo apartado, pues, a ver, son cosas que… Que pasan aquí en todos lados, ¿eh? Claro, ahí yo no me quiero meter porque son cosas que dentro de un club tú no sabes cómo vas a gestionar. Yo igual lo haría peor, no lo sé. Entonces, esa gestión del canterano, que ahora creo que es todo lo contrario. Ha mejorado mucho. Claro, creo que es todo lo contrario. Yo en mi época, cuando estaba por la… Mi época, ¿eh? 48 años, no, es broma, es broma. Sí, 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 por eso, por eso. O sea, era de otra manera, pero sí que es verdad que a nosotros nos trataban muy bien cuando íbamos. Solo que ese momento de, ya no me vales, pues, vete. Que al final es el fútbol. Que al final ahí aprendes lo que es el fútbol. Totalmente entendible. Solo que nosotros, cuando somos niños, no nos damos cuenta. Yo ahora mismo me pasa eso y lo entiendo perfectamente. Y sigo entrenando como el que más. Pero tú de aquella época, pues, no contabas con eso y decías, joder. Además, ahí en esa época, caetes, juveniles, en el Celta, pues, tenéis vuestro grupo de 15, 20 colegas que vivís juntos, entrenáis juntos, hacéis viajes juntos. O sea, habláis más con vuestros compañeros de equipo que con vuestros padres y con vuestros entornos cercanos. Y más nosotros que estábamos en la residencia. Claro. Y ahí yo, que coincidía con vosotros en el colegio y tal, la sensación que tenía era estos creen que van a llegar todos. O sea, y no sé si tú lo recuerdas así, pero desde fuera dabais la sensación de que todos estabais por hecho que mínimo ibais a jugar en primera división. Y creo que hasta que van pasando los años y veis dónde está realmente el listón que hay que superar, de hecho, es que la estadística es muy dura, muy dura o muy rumbo, es lo que hay. Es la realidad. O sea, uno de cada 15, uno de cada 20, en cada promoción son los que se quedan. Y como mucho. Al final, yo creo que no era ese, por ejemplo, mi pensamiento no era así, pero bueno, porque yo siempre quiero lo mejor para el de al lado que para mí. Y eso es una cosa que esté cambiando y que creo que estoy mejorando mucho. Pero sí que es verdad que nosotros éramos como eso de, sí, sí, vamos a llegar. Pero yo creo que el pensamiento de todos era, bueno, nos está yendo bien a todos y al final éramos el mismo grupo, Lauti, Aldan, estábamos todos juntos. Entonces, dentro de eso, era como, bueno, nosotros estábamos haciendo bien las cosas, si llegamos, pues llegamos. Y si no llegamos, pues mira, patacazo y lo que sea. Yo aquí, Lucas, si me permites, voy a hacer una pequeña pausa dentro del guión, porque es un tema que acaba de comentar Iker, pero creo que también nos lleva al presente. Hablabas de la figura de Laura como psicóloga, que te ayudó muchísimo. Y yo te quiero hacer hincapié porque esta temporada pasada, al inicio de ella, con Rafa Benítez en el banquillo del Celta, era el único equipo, el primer equipo de todas las categorías del Celta que no contaba con la figura de un psicólogo. Con la llegada de Claudio, sí que llega Laura. Y te quería valorar a ti cuánto de importante es en un vestuario, ya desde categorías inferiores, la presencia de un psicólogo y que aquí en Vigo la temporada pasada no lo teníamos en el primer equipo. Yo considero que es importante. Al final, el que tú estés bien mentalmente es el que hace que estés mejor físicamente. Cuando tú tienes ganas de apretar, es cuando más vas a apretar. O cuando más ganas tienes de ir al gimnasio porque tienes que hacer, yo qué sé, cualquier cosa, pues cuando mentalmente estás bien es cuando más ganas tienes de todo. Entonces, yo lo hablaba mucho con Laura y con Javi cuando estaba ahí, que yo consideraba que era muy importante. Sí que es verdad que nosotros después, tú estás entrenando y te llama Javi, hoy tenemos reunión, tal. Y decía esto, joder, qué coña hace. Pero claro, después tú lo agradeces. A la semana después de quedar con él, dices tú, pues mira, desde que hablé con Javi, tal. Porque era cuando yo estaba en el filial y era cuánto más me hacía falta. Sí, en aquel limbo entre que no sabías dónde tocaba jugar cada semana o cada mes, llegaste a dudar de ti, llegaste a pensar que tú eras el problema o que, no sé, que igual no eras para tanto, que igual han puesto demasiadas expectativas y cuando me han probado pues no soy lo que creían. Pensaste que igual tuvo incluso en aquel partido una especie de queja de escriba a la directiva porque le faltaban fichajes. No sé, sentiste que fuiste un arma arrojadiza dentro del club en plan, oye, no hay jugador, no hay delantero, pues tengo que poner a este y ya está. Además hubo unas declaraciones, perdón por botar ahí, que hubo unas declaraciones de Frank Escriba ese día que después tuviera que rectificar el técnico porque Felipe Miñambre salió a los pocos días diciendo, eh, frena que el director deportivo soy yo, tú dedícate a entrenar y yo te doy a los jugadores, pero supongo que sería duro. No, en mi caso, pues la verdad es que no creo que fuera así. Nunca dudé de mí, siempre seguí trabajando como el que más, porque era, si yo tengo un sueño y quiero demostrar que puedo llegar a ello, pues al final tengo que trabajar, no te lo van a dar así, toma. Entonces pues creo que desde, bueno, pasó eso. Yo ya estaba como, buah, estoy aquí. Y de repente, pues bajas, pues yo no, sí que es verdad que te pegas el palo ese de, ¿y ahora qué tengo que hacer? Sí. Pero bueno, ya te digo, trabajando tanto físicamente como mentalmente, poco a poco vas subiendo escalones, escalones y contar con esos minutos que quieres, demostrando que puedes y después, pues, haciendo las cosas bien, pues, ya te digo. No creo que fuera, yo creo que fue más, pues, un premio, al final íbamos perdiendo 3-0, pero creo que fue más un premio de, le voy a dar a Iker por la pretemporada que estaba haciendo con nosotros, le voy a dar a Iker el premio de, bueno, yo lo hablé con Escribá, que coincidimos el año pasado en el Racing contra Zaragoza y me lo decía, me decía, al final es un premio de todo lo que estás haciendo, así que es verdad que con un 3-0 no voy a remontar. No, no, sí, sí, total. Te voy a dar el premio de... Un poco lo típico que decimos de tribuneada, ¿no? Tribuneada y que Escribá, que yo creo que es un entrenador que, pues, con sus más cosas o con menos... Con respeto a Escribá, si Escribá está viendo esto, no... No, sí, que quizás en lo futbolístico... Que con 1-1 igual no metas Iker Rosada, vamos. No, hombre, posiblemente no. Es eso, al final con un 3-0 que... Sí, sí, total, total. Todos estamos contentos, entra el niño que entra, yo que lo pongo, y si este día mañana es alguien, pues yo lo puse, ¿no? Y la afición dice, uno nuevo. Y claro está, y yo creo que Fran lo entiende. Sí, sí, total, total. Y a partir de ahí, bueno, va progresando, Iker Rosada llega al Celta B, y tenemos unos años en el Celta B, Iker, con Onésimo, que el Celta B lo que llevaba de filiar era la letra, que era el B, porque era un equipo que no, por culpa de Onésimo, sino que el club había decidido traer mucho fichaje de fuera para intentar, pues sabían que se iba a venir esa nueva primera federación, intentar escalar ahí y mantener el equipo, pero lo dicho, un equipo que tenía de todo menos canteranos, mucha gente viniendo de fuera, y después con Onésimo, pues el entrenador se le da la floritura de decir, oye, este chaval de aquí me encaja en el lateral diestro, ¿cómo viviste tú aquellos años? A ver, al principio mal, al final no cuentas con minutos, no juegas, estar fuera de posición pues es difícil, es difícil, pero bueno, yo se lo dije a él, él me lo dijo a mí, al final acabas trabajando de otra manera, a mí me acabó ayudando defensivamente, un cero a la izquierda, ahora ya soy un uno, entonces pues, joder, es algo que tengo que agradecerle a él, él lo sabe, y muchas veces pues, aunque pareciese eso, bueno, es más por joderlo que otra cosa, pues la verdad es que si él veía… Bueno, esto me ha jodido en el banquillo que jugando donde sea, ¿no? Es más, yo no sé si me acuerdo… Si él veía que yo de lateral, pues… ¿Valías? Valía, pues mira… Es más, si no me equivoco, aquí tengo yo la duda, Iker, no sé, igual me estoy metiendo un triple histórico, dice Onésimo, Lucas, no sé si tú te acordarás, que para que la… No, yo tengo aquí una duda, pero no sé si fue Onésimo, igual meto el triple, pero a mí me suena una declaración de que para que este chaval llegue al fútbol profesional, en esta posición es donde más posibilidades tiene de hacerlo, pero como en el Celta hemos visto tantas cosas en los últimos años… No me acuerdo de esas declaraciones. No lo sé, pero a mí me suena algo de ese estilo, pero no lo sé. Yo no lo sé, yo no me meto en esos frecos. Vamos, que seguimos. Seguimos, seguimos con la entrevista. Acierto de la ciclopiedad. Con Onésimo, quiero… Palmadita en la espalda, palmadita en la espalda. Con Onésimo hay un partido que tengo yo en la memoria, haciendo el guión de la entrevista, lo recuerdo, aquel play-off, esa semifinal de ascenso contra el Bilbao Athletic en Extremadura, no recuerdo dónde, en Cáceres o en Badajoz. Sí, sí, en Badajoz. En Badajoz. Un partido que el Celta, bueno, lo estabais dominando bastante, una expulsión muy rigurosa a Barrio, a Markel Lozano, no recuerdo bien. A Barrio, ¿no? A Markel, a Markel. A Markel Lozano. Y que se nos pone un poco feo, aquel equipo tenía a Nico Williams ya por aquella época y que el suspiro de esperanza, nos lo viste tú con un gol de falta directa bordeando la barrera por fuera. Allí ya empezábamos a ver un que rosada que a pesar de estar jugando fuera de posición, aunque a ratos sí que por circunstancias aparecías por tu zona de acción más habitual, volvías a sentirte ya que estabas volviendo a coger el tono, ¿no? Sí, ese día es mejor no recordarlo. Sí, fue duro. Yo me acuerdo ir en el coche y antes con 0-0 es que estaba siendo una paliza de Celta pero al final en la primera parte creo que tenemos cuatro ocasiones para ir perfectamente 3-0 al descanso, no metemos ninguna, cosas que pasan. Sí, sí, bueno. Al final es un partido, una expulsión que yo sigo sin ver a día de hoy. Sí, yo me puse el resumen para ver y sigo sin verla, yo tampoco años después. Yo no, porque me ha chiné en aquel entonces, no voy a chinar otra vez, no me hace falta. No, aún hace poco, vi a Mark, el que tuvimos la voz de nuestro asesor del banco y aún estuvimos viéndolo y decíamos que no sé dónde sacan esto. Ya, que son muy malos. Bueno, a veces pasa. Y después ya, al año siguiente llega Claudio y ahí sí que las piezas… No, nos queda un año… Un año más con Onésimo y en la 21-22, si no recuerdo mal. Sí, si no me equivoco con el último año con Onésimo, os quedáis fuera del playoff en la última jornada, ¿no? En Logroño, ¿puede ser? Ah, vale, pues estaba atribuyendo a Claudio la última de Logroño, me acuerdo aquel partido también. 0-0, ¿no? Necesitabais ganar. No, el empate le valía al Celta B, pero hubo un gol en otro partido que… El 0-1-0. Sí. No, el 0-1, nos empataron y… Y gol en el descuento en otro campo que os dejaba fuera, sí. No recuerdo quién había sido. No, el otro Logroño era. El otro Logroño era. Pero sí, fue un gol que no fue en ese partido, fue de otro rival, exacto. Sí, y después ya llega Claudio, ahora sí, en la 22-23, tengo aquí apuntado, ¿puede ser? Sí, en la 22-23. Ahí ya todo vuelve a coger sentido. Un Claudio que te conocía desde cadetes, también coinciste con él en Junius en alguna etapa. Ahí ya sientes que ves, aparte de un filial que cambia la apuesta, cambia la directriz desde arriba, mucho más talento desde abajo, también temporada en la que está el Celta C y de la cual vais sacando jugadores constantemente. Hay notas que dices tú, miras a los lados y dices, coño, si este lo conozco desde hace muchos años, este también. Con todo respeto a Jordan Hosgrove, a Carbonell, a… Qué jugador. Joderazos, Fabrizio. Qué jugador. Claro, no, no, pero quiero decir, pero que un filial es un… Como lo entendamos en Vigo, quiero decir, ¿no? Es un filial y ves, hay notas ya que eso empieza a tener más sentido. Y sobre todo, ¿qué sensación teníais cuando llega Claudio a esa primera fracción? Una plantilla que erais bastante inexpertos en la categoría. ¿Qué sensación teníais los primeros meses? Es decir, ¿cuál es nuestro escalón en esta categoría? Pues la verdad es que fue una cosa rara. Yo venía acostumbrado a eso, de mucho fichaje en el filial. Éramos, eso, cinco o seis canteranos, jugábamos pocos. Y era raro, era raro. Yo de repente me encuentro allí, que soy el capitán y el único más mayor. Sí, sí, el más veterano allí. Sergio, que es Barcia. Bueno, y Barcia que había jugado en segunda aceleración, no en primera. O sea, había debutado con el granada en primera, pero… Mayor de edad. Sí, de edad, de edad, sí, sí, sí. Yo cuando empecé a mirar aquello dije, uff. Curvas. Nos va a costar. La primera impresión fue, nos va a costar. Ahora, ¿lo vamos a disfrutar? Segurísimo, segurísimo. Pero nos va a costar. Era yo la impresión que tenía al principio. Y estábamos entrenando, entrenábamos muy bien, porque al final nos conocíamos todos. Sí que es verdad que yo no sabía que Huguito iba a ser lo que es. Sí. Y yo decía, tío… O sea, yo sabía que Huguito era muy bueno, pero cuando lo veo entrenar los primeros días digo, oye, pero este tío… O veo a Sotelo que me dice, eh, la voy a poner allí. La pone allí. Llega Damián del C y a jugar no le quita a nadie el balón. Pues imagínate. Yo decía, bueno, pues igual no sufrimos tanto. Sí. Pero sí que es verdad que al principio era la impresión esa de, uy, nos va a costar. Además, primera ref que es difícil, es difícil. Y había, yo recuerdo que había equipos que decías, hostia, tienen hombres que asustan. Pero bueno, peleamos, nos metimos allí en Ferrol y bueno, después la mala suerte de caer contra él. Siempre recordaré al portero. Ahora, a día de hoy no me acuerdo el nombre, pero creo que en mi vida solté tantas palabrotas que no puedo decir aquí en esta retransmisión, contra el portero del Eldense. Porque el partido que se hace en Balaídos es para darle el yasín. O sea, fue una barbaridad. También el que hacemos nosotros en Balaídos es un espectáculo. Ah, pues por supuesto. Sí, hombre, sí. Es que el partido es para acabar nosotros 7-3. Se lo dijimos a Lautaro en la entrevista. Ese partido yo creo que si Jorge Méndez, que esta semana está haciendo actualidad, ve a Lautaro, también sería representante del bueno de Lauti porque el partido fue, vamos, maradoniano. Es que quedamos 4-3, pero podríamos haber quedado perfectamente 10-3. Sí, sí, sí. Y con muy poquito el Eldense se encontró con tres goles. Aquella temporada, seguidnos ya al partido del Eldense, la metera con el Eldense, como partidos contra el Depor, en Reazor, también en Balaídos, ¿cómo vais sintiendo cómo crece el equipo? Tú como capitán, también rodeado de chicos bastante experimentados que estaban a caballo, como por ejemplo Charlie, que estaba a caballo entre el primer equipo y filial. Nombres que no eran cantarános, pero han complementado muy bien, como Medrano, por ejemplo. ¿Cómo vas sintiendo que el equipo crece? Porque aparte arrancáis realmente mal. Creo que cuatro derrotas consecutivas o tres derrotas consecutivas. Creo que ganamos en Ceuta. Sí, pero empezamos en la zona de descenso. Había gente... Tenías cinco jornadas, el descenso. Antes del Depor, creo que fue la quinta o la sexta jornada, no sé si me acuerdo bien, estábamos en descenso. Empatamos en Balaídos. 1-1, igual de Lautaro en el minuto 1. Y de eso lo hicimos así. O el mío, de cabeza, en el minuto 1. ¿No metió Lauti en el minuto 1? En el segundo 30 o así. ¿Habías jugadas de Lauti? Ah, pues a mí me sonaba Lauti. La jugada Lauti y tal, y lo meto yo de cabeza. De cabeza. Lo siento. A ver, vamos a ver. No fue la mejor entrada a un partido del Depor, probablemente aquella. Y de estar prácticamente en... Bueno, estar en zona de descenso, lanzáis una racha de juegos y resultados de octubre a enero. Absurda. O sea, absurda de... A partir del empate contra el Depor, nos crecemos. Porque vemos que podemos jugar a lo que nosotros queremos, a lo que nos gusta jugar, y hacerlo bien. Y a partir de ahí es un no parar. Además, siempre me acordaré que el partido contra el Depor, ya no solo por el partido, sino porque fue el primer día que yo me di cuenta de quién teníamos en el banquillo. Hablaremos después de él, pero la charla que da ese día Claudio Girales antes de que saltéis al campo diciendo disfrutad, porque esto igual no lo volvéis a vivir. Por suerte, la gran mayoría de los que estábais en este vestuario estáis en primer nivel, pero aquella charla aquel día con Claudio, con todos diciendo esto no es un problema salir y jugar contra el Depor, problema es la gente que no tiene para llegar a fin de mes, que tiene que tal... No sé cómo se vivió aquel día y además un balaídos. Es que claro, el Depor ha pisado tres veces balaídos para jugar contra el Celta B, pero no sé si fueran ocho mil o nueve mil personas en las gradas que para un filial aquello era una locura. Estaba petado, estaba petado, la verdad. La charla fue de... Yo casi salgo al calentamiento llorando. ¿Sabes? De... Dios, tengo más ganas que nunca. Pero bueno, he de decir que no es la mejor charla que... Mira, pues tengo una pregunta que es literalmente una charla que no se te olvide de Claudio, porque tenemos aquí un bloque de preguntas sobre el bueno de Claudio. O sea, una charla con él en privado, o una charla prepartido o en preparación de partido durante la semana, en entrenamiento, que digas tú... O sea, o me ha tocado o me ha abierto los ojos con algo o... Porque es algo que yo creo que es uno de los puntos fuertes de Claudio, ahora te preguntaremos por él, pero la capacidad que tiene para tocar a las personas y para gestionar el entorno. O sea, yo le llamo el mentalista de forma así de broma, pero es que es un tío que llega muy bien a la mente de la gente. Y, a ver, no puedo decir muchas charlas que tuvimos, porque al final son cosas privadas entre, bueno, vestuario. Sí, vale. Entonces, esa porque salió... Es la que trascendió en redes, sí. Claro, se subió a redes. Pero hay una ese año que para mí no es la mejor, pero... Sí, pero bueno, tienes la fecha, el contexto... Esa charla que digo yo que es la mejor fue solo conmigo y tanto uno como el otro nos abrimos y ya está. Sabes, ahí queda. Los dos salimos, uno dijo cosas del otro. Además, fue en... Bueno, puedo decir dónde fue. Fue en Zaragoza. Teníamos un torneo que jugábamos contra el Madrid. O sea, pero esto estamos hablando de... Juveniles, cadetes, cadetes. Estaba da costa con nosotros. Vale, sí. Aún sí, cadetes. Sí, sí, sí. Pues, bueno, me cambió. Tuve un mal gesto. Vale. Cosas de niños. Sí. Que ahora lo veo y es para pegarme así los suciados. Vale. Cosas de niños, bueno, obviamente tengo la bronca. Pasa la bronca y yo voy a hablar con él. Pues, en ese momento... ¿A los días o el mismo día? Esto fue... Jugamos a la mañana. Por la tarde. Pues, por la tarde noche. Vale. Antes de la cena fue. Fui a hablar con él, le pedí, bueno, perdón, obviamente. Hablar, pues, ahí es cuando me abrió los ojos de... Tienes que madurar. Y fue a raíz de eso donde, para mí, esa charla es la que me voy a llevar, vamos, a la tumba conmigo. Pero, bueno, él lo sabe. Sí. Y charla, sí que te puedo decir, pues, la del playoff, que así salimos contra el Eldense, fue en Balaidos, que nos puso unos vídeos de todas las madres, de todos los jugadores. Dice, bueno, dándonos ánimos, pues, imagínate, todos en el vestuario viendo el vídeo, así, todos flipando, diciendo, es que vamos a correr como locos. Y, además, no sé si coincidía con el Día de la Madre o algo así, es que era justo eso y todas las madres. Fue eso, el... vamos a darlo todo. Así salimos. Claudio Giraldes, del que hablaremos ahora, Lucas. Es que nosotros aquí somos... Sí, bueno, hemos hecho una ojalá que te vamos a decir, ¿no? Es que nosotros a Claudio lo descubrimos en la eliminatoria de... bueno, en la época de juveniles de Hugo Álvarez, de Damián, de Gael, estaba ahí también Joel Lago. Me acuerdo, eliminatoria de Copa Campeones en las Rozas contra el Barça, el Barça de Ilías Acomás, que gana el Barça porque cada vez que lo cogió Ilías Acomás era gol. Sí, creo. Pero el dominio absoluto del Celta, en casi todas las facetas del término de juego colectivo, yo lo recuerdo de decir, ostras, es que nuestro mejor jugador, con todos los respetos, es Hugo Alverzo, Hugo Uso, tal, tal. Y veías que a nivel físico, a nivel desequilibrio, a nivel técnico en algunos casos, los del Barça eran otro rollo, otro rollo, teniendo nosotros un buen talento, pero es que a nivel posicional, a nivel colectivo, el Celta estaba jugando mejor que el Barça, ¿no? Y ahí fue donde dije, esto es inequívocamente, señal de que el del banquillo vale. Venían de eliminar al Atlético en semifinales, si no me equivoco. No, en cuartos, en cuartos. En cuartos, perdón, si quisiera contra el Barça, que el equipo era una locura. Sí, sí, sí. ¿Qué crees que es el punto fuerte de Claudio, además del mental, que yo creo que todo el mundo, y aparte todo el mundo que hablamos con él, que haya sido entrenado por Claudio, nos dice, probablemente es el mejor entrenador que he tenido nunca, no sé, ahora te daremos la pregunta, pero a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel… O sea, ¿qué es lo que hace a Claudio un entrador tan especial? Porque tiene las ideas, claro. Él sabe cómo tiene que jugar, qué es lo que tiene que hacer en cada momento, cómo la gestión de grupo, creo que es de las mejores que vi. Y no solo en categorías inferiores. Se está viendo ahora que todos están motivados en todos los partidos y eso es difícil. Eso es difícil. La verdad es que, no sé, yo creo que es su fuerte, el hecho de tener las ideas claras. Él sabía que iba a llegar a primera división a entrenar y llegó. Lauti nos comentaba que maneja situaciones tácticas que él no ha visto nunca en el de trabajar al mismo nivel. Porque Lauti es un cero a la izquierda. No tiene nada que ver, vamos. Pero sí, sí, sí. Es que tiene ideas que, lo que digo, tiene la idea clara. Pues a raíz de eso, él monta ahí la táctica para hacer, pues vamos a hacer esto. Aunque a nosotros nos parezca una locura porque tú estás acostumbrado a hacer una salida de balón que llega el medio centro a detrás del lateral. Bueno, pues él de repente te decía, el extremo, que se vaya delantero, que se meta el medio centro ahí y que venga el delantero. Imagínate, cualquier cosa. Bueno, pues salía. Y nos quedábamos, en el partido nos quedábamos todos diciendo, pues sale. En el entreno, como lo sabíamos, no salía. En el partido salía. Y después había muchas dudas también porque, a ver, nosotros desde fuera siempre tienes una perspectiva diferente a la que estás dentro, pero Claudio te da esa sensación de que, aparte de ser buen entrenador, que yo creo que ejerce, también es verdad, porque viene entrenando cantera, que es lo que más lo acostumbra, pero que tiene esa figura paternal con casi todos los miembros de su plantilla, incluso en el día de hoy, que nosotros lo decimos, ¿no? En cuanto a Renueva, este año, por ejemplo, que en su renovación, con toda su familia, teniendo su primer gran contrato en primera división, y se acuerda, por ejemplo, de futbolistas en el primer equipo que no están teniendo oportunidad. Y además es su primera frase, que a mí me parece muy loco. Su primera frase se acuerda de Ristis, de Cervi, de... Bueno, no los menciona, pero dice, los jugadores con los que no estoy contando, también se lo quiero agradecer porque aportan en el día, tal. O sea, yo aquel día dije, ostras, o sea, creo que esto es único. O sea, un entrenador que renueva, que firma su primer contrato de facto de primera división, que no es un corte prefirmado de que estoy en filial y en caso de emergencia, tal. O sea, que su primera intervención se acuerda de su familia, tal, y de su grupo de jugadores con los que no está contando, me parece muy loco. No, es lo que digo, al final la gestión de grupo yo creo que es lo que hace que un entrenador valga o no valga, y Claudio en eso es un 10. Estés contando con más minutos o con menos, va a tratar mejor a los que menos minutos están jugando que a los que más, porque al final necesitas mucho menos cariño, entre comillas. Entonces yo creo que la gestión de grupo que hace es espectacular. Y ya yendo, avanzando un poco, sí que es verdad que estamos en tema Claudio o no. Pues bueno, Claudio llega al primer equipo del Celta la temporada pasada, tras la destitución de Rafa Benítez. En su primer partido, ya como entrenador, creo que cuatro días, tú, antes de visitar el Ramón Sánchez Pijuán, porque el Celta destruyó a Rafa Benítez un martes y jugábamos sábado o domingo. En su primer partido, yo recuerdo que íbamos en el coche, sale la alineación, y de pronto ves Hugo Álvarez dentro, también Hugo Sotero, que estaba desfenestrado, también entra en la segunda parte, y dices tú, este tío muere con las sidas. Porque claro, la gente decía, sí, Claudio es muy bueno en el filial, pero en primera división no te vale eso. Y que se lesiona, ¿quién se lesionó en la derecha? Se lesionó, no sé si fue bien, y entra Carles de Carrilero. Y entra Carles de Carrilero y es el que mete el gol. O sea, bueno, es que le sale todo, ¿no? Claro, algo hay, algo hay, ¿no? Y que nosotros hablándolo, yo por ejemplo con Manu, que el año pasado estábamos todo el día juntos casi, pues estábamos viendo el partido y me decían, ya, Huguito va con Sotelo, ahora mete a Carles de lateral, pero ¿esto qué es? Pues esto es lo de menos. Esto es lo de menos, ya verás cuando ya tenga la confianza, porque al final que llevaba tres días. Sí, sí, tres, cuatro entrenamientos. Y digo, ya verás cuando tenga confianza, va a sacar, vamos. ¿Qué importancia le das a qué, o qué mérito, o un porcentaje, no sé cómo formularte la pregunta, pero que jugadores como Alfon o Pablo Durán, o que hayamos visto a Miguel Román también debutar, esto es injusto quitarle mérito a los chavales, que evidentemente lo tienen y no hay que quitarle ni un ápice, pero aquí hay la sensación y somos conscientes de que si no es con Claudio, probablemente ni la décima parte de los nombres que estamos viendo aparecer en Dinámica del primer equipo los estaríamos viendo. O sea, estoy 100% convencido de que contrato con el primer equipo, Pablo Durán o Alfons, si no está Claudio, no lo tienen. Yo no sabría qué decirte. Al final, ya te digo, yo creo que aparte de lo de Claudio, creo que el Celta está haciendo las cosas bien, creo que está tomando muy buenas decisiones con esto, el contrato de Pablo, Damián, creo que está haciendo las cosas bien, entonces no sé si es por cosa de Claudio, que imagino que algo también tendrá que ver, pero es porque las cosas se están haciendo bien y, joder, se nota después en el campo. Yo yendo a esa hora que estás hablando, renovaciones de Javi Rodríguez, renovaciones de Damián, de Sote, la de Hugo Álvarez, que si no soy será mañana, será pasado, pero que también va a renovar desde fuera. Lo decías tú antes, eres una persona que te sueles alegrar más por el bien de tus amigos que por ti mismo, pero muy, muy, muy adentro dices tú, ¿cómo me alegro por ellos? Pero no piensas en tanto en ti, en Barcia, cuando hace dos temporadas que tenías esa opción de corte al primer equipo y el Celta, no sé si Rafa Benítez, si Luis Campos decidieron no y, por ejemplo, fichar otros perfiles de jugadores como, pues hay que ser muy claros, se ficha un jugador como es doctor de Primera Federación, un jugador que también había hecho muy buena temporada en Primera Ref, se paga un traspaso y no se apuesta por la gente de la casa después de tu gran temporada. Eso, ahora, si lo ves con perspectiva, dices tú, no te voy a decir rabia, pero igual un poquito de envidia se queda, ¿no? No, son decisiones, yo lo dije siempre, son decisiones que toma un club, después puedes arrepentirte o no, eso ya es cuestión de cada uno. Yo creo que fue una decisión que en el momento viene la más oportuna, yo creo que doctor es otro perfil distinto al mío, yo soy más un 10 y él más un 8, entonces, bueno, ellos quisieron enfocarlo de esa manera, y yo estoy, bueno, yo lo acepto y ya te digo. Y después las renovaciones, pues, imagínate, lo decía el otro día, yo cada vez que veo que renueva alguno, pues, la lagrimilla me cae, ¿sabes? Diciendo, joder, qué alegría, ¿sabes? Y no solo porque me alegro más de los demás que de mí mismo, porque sé que ellos también están trabajando, ¿sabes? Igual o más está difícil, pero igual que yo, y sé que también merecen el que les den, joder, el toma, lo que tú querías. Lo que hablábamos antes, el valorar quizás a los canteranos, que en otras épocas igual no se valoró, ahora se está haciendo, lo dices tú, una de las grandes noticias de la llegada de Marían Mourinho a la presidencia, ¿no? Y este verano, Iker, bueno, tu primer año en Ferrol, fútbol profesional rompiéndolo, un arranque de temporada espectacular, en todos lados diciendo, ¿qué hicimos? ¿cómo puede estar Iker Lozada fuera? Lo dejamos marchar gratis, mira qué temporada está haciendo en segunda el Celta, que con Rafa Benítez los problemas ofensivamente eran dramáticos, una grandísima temporada. Firmar, si no me equivoco, por uno más uno en Ferrol, dos años eran fijos, salía en prensa. Este verano, pues claro, el nombre de Iker Lozada, como no, suena en todos lados. En el Celta, con la llegada de Claudio, aún más, además a Claudio se le preguntaba en rueda de prensa, ese perfil de futbolista que le hacía falta al Celta, porque por desgracia, los años payagos aspas van pasando, sabemos todos que como aspas no va a haber ninguno, lo dice el propio Claudio, pero buscas ese perfil de jugador que te pueda encajar en esa posición. E Iker, pues encajaba ahí. Un verano en el que tu nombre sonó para muchísimos equipos, el Celta se llegó a decir incluso, el Celta tiene cerrado a Iker Lozada, después, claro, sale la noticia, el Betis muy interesado en Iker Lozada. Pues bueno, y ahí va pasando las cosas, tal, y finalmente fichas por el Betis, que es donde está ahora. Es una pregunta que se hace todo el celtismo, es ¿Hubo posibilidades este verano de recalar en el Celta? ¿Hubo conversaciones con Claudio? Supongo que sí, pero ¿Hubo algún contacto de la directiva, algún interés en ficharte, o todo lo que salió es humo, como suele salir mucho en el mercado de verano? Bueno, o llamadas al teléfono, porque a mí no me gusta decirlo, perdón por cortar, pero quiero decirte, normalmente cuando se ha hablado así suele ser teléfono, pero no suele ser, toma un folio que si lo firmas ya eres jugador nuestro, ¿sabes lo que te digo? No, la verdad es que estuvo más lejos de lo que la gente decía. Yo ya digo, yo me quité X, porque no, leía cada cosa que me daba todavía más rabia. Entonces yo me lo quité, me aparté de todo, al final estaba también decidiendo el qué hacer con mi futuro. Llegó el Betis y es muy difícil decirle que no a un club como el Betis. Es de los, yo creo que es de los top de España. Los datos no engañan, es top 10 histórico, a nivel masa social, top 5. Y después que te, no sé, te llama, te llama el querer competir. Yo soy una persona que compite, que odia perder, odia perder, y muchas veces pierdo, pero es que lo odio, y no vais a ver a nadie más picado que yo, eso ya os lo digo ahora. Pero el competir con gente del nivel de Isco, de Nabil que estaba, de Gio, pues es que te hace mejor, te hace mejor, y era lo que también buscaba. Sí que es verdad que el querer minutos también influye, pero poco a poco el hecho de ir compitiendo te va a hacer mejorar y te va a hacer tener esos minutos que quieres. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento. Y ya te digo. Sí, y supongo que ver en el día a día, porque Isco aún no lo has podido ver por lesión, pero en el día a día jugadores como, yo qué sé, Fornals, como Los Celso, es que tienes que quedarte, supongo. ¿te han dado algún consejo? ¿Alguna vez has ido a decirle, oye, yo, ¿qué me recomiendas aquí? ¿No? Recibo entre líneas, como mi perfil. Allí vienen ellos. Ya vienen ellos y ya te dicen, mira Iker, si haces esto, te lo juro que vas a recibir, pues no sé si es magia o... Pero es que hago eso y recibo más balones. Es que es una cosa, claro, yo tenía el tema de recibir en este sitio. Bueno, pues ahora me abrieron las puertas a, si te mueves aquí, vas a tener dos o tres balones más. Entonces ya es otro mundo. Pero sí, te dan consejos. Al final ellos tienen la experiencia de jugar muchos años a... A muy alto nivel. A un nivel impresionante. Entonces, saben en... cuando un equipo se te cierra, ¿dónde vas a recibir más balones para hacer más peligro? Porque al final es lo diferencial y lo que te hace mejorar. Y bueno, estos días han salido unas declaraciones de otro compañero tuyo, como es Gabri Beiga, un compañero que más, aparte compañero, amigo. Y bueno, decía, él estaba en Arabia, como todos sabemos, contrato de tres temporadas, pero bueno, él decía que en algún futuro, que no es que ojalá volver al Celta, que él sabe que va a volver al Celta. Yo recuerdo una entrevista tuya también con Radiomarca, si no me equivoco, el año pasado, estando en el Racing, donde decías, si te llama el Celta, es muy difícil que no. A día de hoy estás muy feliz en el Betis, tienes un contrato por delante, tienes unos objetivos súper ilusionantes, pero ¿tú crees que algún día llegará ese momento en el que Iker Lozada vuelva al Celta? Pues podría ser. Al final yo siempre lo dije, soy celtista, no me escondo y obviamente en un futuro, ahora mismo ya digo, estoy increíblemente feliz y en un futuro pues no diría que no, obviamente. Tengo una pregunta en la recámara que nos hemos dejado en el paso por Claudio y por el Betis. Ahora te está entrenando Pellegrini, que su currículum no lo vamos a descubrir, Real Madrid, Manchester City, Villarreal, mil millones de títulos, o sea, top entrenadores de los últimos 20 años en el fútbol mundial. Primero, ¿qué tal con él? ¿Qué tal la experiencia con Manuel? Y segundo, por tirar otra vez para casa, ves a Pellegrini, ves lo que ha conseguido el currículum y sabiendo que son escuelas diferentes y épocas diferentes, ves potencial en lo que conocías de Claudio y lo que conoces de Claudio de que, oye, ¿en qué escalón? Porque hemos estado en los primeros meses de Claudio en el fútbol profesional. ¿Cuál es el escalón de Claudio que tú crees que puede acabar teniendo dentro de 10-15 años en el fútbol profesional? Pues la verdad, empezando al principio, muy bien, muy bien con él porque te da esas armas que tú necesitas para saber en qué tienes que mejorar, qué tienes que pulir, qué tienes que potenciar, porque al final un jugador tiene sus pros y sus contras, pues él siempre, hablo de mí, no sé con los demás, pero hablo de mí, siempre me da esos, me dice los pros, los contras que tengo, lo que tengo que potenciar de los pros y lo que tengo que mejorar y mucho de los contras. Entonces, para mí es un entrenador que a nivel motivacional, a nivel de jerarquía, a nivel de entrenar en sí, creo que no descubrimos nada. Es lo que es y es que merece la pena el estar con él, compartir día a día porque siempre te va a hacer mejor. Entonces, pues la verdad es que da gusto. Y contestando ahora a lo de Claudio, creo que son entrenadores muy distintos, pero muy iguales a la vez, porque a los dos les encanta jugar, tener el balón, cuanta más posesión tengan, pues al final. Son dos entrenadores que les encanta tener muchas ocasiones de gol y yo creo que a ese nivel Claudio puede llegar perfectamente, pero sí que es verdad que es muy difícil tener la trayectoria que tiene el míster porque es... No, y hay que pesar clubes y hacerlo bien en esos clubes y que no hace falta que vaya el Real Madrid. Entrar en contra dinámica, claro. No hace falta que se vaya el Real Madrid o el City. No, no, y si tenemos un inalugácil de turno, yo lo firmo ahora mismo. Si me pones aquí 10 años, yo lo firmo ahora mismo como una hipoteca. A mí pocos me parecen. No, no, 15, Ferguson, los que haga falta. Faltaría más. Nos acercamos ya al final de la entrevista a Marcos Piedras, estaríamos todo el tiempo que hiciese falta, pero uno, no hay mucho más tema si el tiempo de losada aquí en Galicia en su casa es limitado. Hombre, dos días tendrá ganas de estar con su familia. algo tendrá que hacer. Tú y yo ya los tenemos aburridos. Vamos a ir enfocando preguntas finales, la primera de todas, obviando el gol al Madrid, que supongo que será el recuerdo con el Celta más feliz. ¿Cuál es el otro recuerdo con la camiseta del Celta que más sonrisa en la cara te ponga? Pues yo creo que el... Bueno, tengo dos, porque al final el meterse en un playoff pues es que es un orgullo enorme. Entonces diría que uno de los más felices, no voy a poner top 1, top 2, pero sería el gol que meto contra el Corusio, que quedamos... 0-2, ¿no? Primeros de... No, 1-2. 1-2. Fue en esa regalificación de grupos en primera vez. Sí, que había que... Y quedamos primeros con ese gol. Además, el míster diciendo el que menos esperamos... Durante todo el año, ¿eh? Onésimo. Diciendo el que menos esperamos que meta el gol del ascenso lo va a meter. Lo meto yo. Era, vamos, increíble. Pero sí, ese gol al final además tenía Gabri... Bueno, es que tenéis una foto preciosa, me acuerdo de la foto ahí en Obao, que está Charly, que está Miguel, que está Carreira, que está Fontana... Yo estaba ese día en Obao y tengo el vídeo de la celebración de este que es brutal. Al final estábamos todos y imagínate, es que flipábamos. Nos metimos... Porque además era como la liga esa, quedábamos primeros y nos íbamos a una liguilla contra el otro grupo que era el Burgos que llevaba no sé cuántos puntos. El Zamora, puede ser. La Cultu, creo que también que estaba por ahí, sí. Que jugaste los partidos embaladidos. Estaba y no me acuerdo... De ahí fichamos a Sonny. Es verdad, es verdad, Kevin Sonny, Kevin Sonny, sí señor. Y fue después cuando fuimos al playoff de Badajoz, en la Let. Entonces ese recuerdo pues la verdad es que el hecho de meter el gol, ya no solo por meter yo el gol... Y empezaba a ser otra vez donde encontrabas tu sitio, después de todo lo de... Era como el... Volver a sentir que estabas donde toca. Después de todo lo que trabajé, jugaría más o jugaría menos, pero yo seguí trabajando y justo en ese partido el que menos nos esperábamos, porque es el que menos nos esperábamos, que fuera... Metemos Markel y yo. Sí, sí. Que llevábamos... Yo llevaba dos goles y ya, y Markel también creo que cero y metió ese gol. era vamos, la cabose, como decíamos nosotros. Y después el otro recuerdo pues al final el hacer el playoff de capitán en Ferrol. Bueno, es que ahora aún tengo mejor recuerdo... Claro, porque después al año siguiente... ...de estar en el Racing, que sea en Ferrol, que ellos asciendan. No, aquella fiesta era completa. Claro, ellos ascienden, nosotros nos metemos en el playoff, imagínate, con todos... Al final ya no era solo por meternos en el playoff, sino porque todos los que éramos que considero que dentro de la gente que estaba formando el club en ese momento, más que nada yo me alegré mucho más por los líderes, entre comillas, líderes me refiero a viejos, éramos Lauti, Sergio y yo. Entonces, pues de haberlo pasado mal en un pasado no muy lejano a meternos en el playoff, cuando en principio nadie contaba que hiciéramos un buen año, pues creo que es de los mejores recuerdos que tengo. ¿Y el peor? Si es que se puede decir alguno. Quizás la época, bueno, todo lo que comentamos, ¿no? Cuando nos... Sí, yo creo que el hecho de bajar, de repente encontrarme, pero es que... ¿Hay un día concreto que llegues a casa o...? Bueno, en esa época pues muchos, pero es lo que digo y ahora... Memoria selectiva también, ¿no? Sí. Y ahora lo que pienso es, ¿por qué me voy yo ahora a comer la cabeza? Por lo que pasó en ese momento. Sí, estando donde estoy. Sí, si ahora todo lo que trabajé para llegar a donde estoy ahora fue gracias a eso. Porque yo, imagínate, me quedo en el primer equipo, igual no tengo el aprendizaje que tuve por culpa de que era hasta ahí. Otra forma de verlo. Sí, Entonces, pues, doy gracias también a Jorge, que fue el que me impulsó a... ¿Estás conmigo? No es una mierda. No es un castigo. sí, no es un castigo. Estás con Lillus en honor en tu edad, estás en una de las mejores canteras del Celta, de España. Gracias a Dios, también fueron buenos partidos que metí, creo que en cuatro partidos, creo que metí cinco goles, me parece, bueno, cuatro goles. Entonces, pues, también fue como un punto de inflexión de, hablándolo con Laura y con Javi, de, mira, bajas a tu edad y vales. No es que no valgas. Entonces, yo hacía toda la semana con el filial y yo entrenaba con el filial y yo veía que podía competir. Entonces, pues, fue un palo, pero a la vez fue el aprendizaje que necesitaba para seguir mejorando yo. Sí, una lectura que la verdad es el que habíamos hecho, el lado positivo a esa montaña rusa de emociones. Un compañero, esta supongo va a ser complicado. Si tienes que elegir un compañero, no, no. Esta la pensé. Ah, ya vienes estudiado. Se la vi a Lauti. Ah. Esta la pensé. Vale, vale. A ver. Lauti sorprendiera, ¿no? Lauti nos dijera un compañero. Lauti nos dijo Alberto Solís. Ah, no nos sorprendiera entonces. Entonces, a ver, yo si os tengo que decir ahora uno del Betis, pues obviamente tengo que decir a Paquiño porque no va a Frank. Allí lo llaman Frank. No estoy acostumbrado. Yo me acuerdo que aquí lo llamabais Paquiño. Era Paquiño. Paquiño, que era Paco. Pero era un gran Paquiño. No, claro, era Paco. Era un coche. Era Paco. Pues, si te digo uno del Betis, pues tal. Pero si te tengo que decir uno de la trayectoria del Celta, es que te podría decir, yo qué sé, miles. Al final, con Lauti compartí habitación toda mi vida con Sergio Carreira, cada vez que nos íbamos de concentración estaba con él José Fontán, que desde el principio, desde Villa García y Catoira, pues, es que... El autobús, ¿no? De camino a Vigo, muchos años. Y después, pues, del primer equipo te puedo sacar, es que a mil, pero, obviamente, tengo a Sergio de Catoira, que fue mi mentor en todo momento, pues, obviamente, pues, tengo que decir a Sergio, Yago, que era el que me acogió también, que yo al principio tenía miedo, digo yo, uff, voy a venir aquí, Yago, Yago, no nos va a hablar. El primero en cogerme de la mano y decirme, vente conmigo, ¿sabes? Sí. Al final, puedo decirte mil compañeros, ¿a quién te diría solo uno ahora? Pues, el jodido. Menos mal que venía estudiado. El jodido. No, a ver. Yo, compañero, me quedo contigo, pues, está tranquilo. Somos pocos. Es jodida. Yo, pues, a día de hoy, te diría que, con el que más hablo, ahora mismo, fuera, es con Fran, porque está allí, pero te diría también Medrano, por ejemplo. Vale. Que no lo metí dentro de eso, por cantera en sí. Bueno, que no somos aquí racistas de cantera, no quiero decirte. Es más, Medrano estuvo, tenías que haber tirado. De hecho, Medrano lo entrevistamos ahí, efectivamente. Estaba hablando de eso, de toda la trayectoria de cantera. Sí, sí. Al final, él llega de la Leti, pues, es que, para mí, es una persona que, aún a día de hoy, hablo todos los días con él, está en la big winger del NBA, y estoy a ver si le hago un track todos los días. Son muchos, son muchos jugolistas, es normal. Yo tampoco me puedo quedar con un canterano, porque nosotros lo íbamos diciendo, muchos, muchos años ya, desde que empezó tenías que haber tirado cubriendo al Fortuna, que era entonces el B, y es difícil quedarse con uno, pero, hay una cosa que no comporta. Y siempre luego le sigues la pista, a Fabiño le sigues la pista, a Javi Castro, que ahora está en el Racing de Santander, en este caso, pero haciéndolo realmente bien. El estanque como moto. Hombre, sí, pues, yo además, me quedo con una frase que hice él, que doy fe de ello, porque la temporada pasada, justo jugó el Celta en victoria, que fuimos allí a verlo. Qué bien lo pasamos y qué mal partido, macho. Exactamente. Y no sé si era el día siguiente tal cual, que creo que sí, o a, no, eran los dos días, jugabais en Ferrol contra el Mirandés. Es verdad. Y por aquel entonces, ahí la cuestión, que yo hablara con Barcia y con Lauti, les dije, ve, si me conseguís entrada, voy hasta Ferrol. Y allí fui a Ferrol, y doy fe a lo que decía este hombre, que perder, perder no le gusta, no le gusta nada. Y en el momento que mete Lauti, que además, lo dijo él en la entrevista, justo cuando yo estaba grabando, iba el tío y la enchufa, y dije, justo detrás del Lauti. Pues atrás en el vídeo. Y yo diciéndole, por detrás, no la metes. Pues toma. Y después voy a hablar con ellos, al final del partido, claro, yo con una chinada encima de Aúba. Porque además te cambian, si no me equivoco. No terminas el partido, diría, puede ser. No sé, yo diría que no. Además, ese día estaba enfermo yo, y estaba mal. Estaba mal. No sé si acabo el partido, si no lo acabo yo. No te lo iba a decir yo, pero el partido es bastante discretingo. Normal, minuto. No se lo quería decir, pero bueno, si ya dice que estaba enfermo, ya tengo algo para decirle. Minuto cinco. Primera jugada. Hago mi controlito, ya viene el otro. ¡Pla! Sergio Barcia, ¿no? Claro. A primera de cambio, me dice, ah, perdón. Y ni mano, ni hostias. La manita arriba, la típica de ir corriendo hacia atrás, perdón. Bueno, pues nada. Y bueno, no estuvimos bien. Tuvimos esos partidos de, además fue a final de temporada que no... Que no salían las cosas, sí. Ahora que hablas de Lauti y de Barcia, vamos a pasar un poco por el Cinta Fortuna actual, no sé si lo estás pudiendo seguir, viendo también, es el Cinta Fortuna, echando cuentas de edad media, el más joven que se recuerda. O sea, tienen una edad media por debajo de los 20 años, una barbaridad. Lo raro es que superará la nuestra. No, no. Lo analizamos un día así. Pero hicimos una... Sí, no, la de ellos era 25 y algo de edad media. Sí, sí, sí. Pero por debajo, o sea, con Angelito Arcos, con Yago Barreiros, con Óscar Marcos, con... Con Ferlo. No sé si tienes pipeado a alguno de estos chicos, los veas en inferiores... Óscar, Óscar lo tengo más pipeado que... Sí. Claro, al final es de Villajuan, es de al lado de casa. Óscar es muy bueno, muy bueno. Tiene que pulir cosas, pero bueno, como todos, cuando llegamos al filial... Hace un par de semanas contra la gimnista que se volvían e hizo un partidazo. Te quitaron el MVP, se lo ibas a dar a Óscar Marcos, pero claro, mete Ferlo López. Mira, es que hacemos una votación todas las semanas a través de una cuenta de Instagram que es en Región Celtista del MVP del Fortuny y tal, y yo... Se lo está diciendo Marcos una retribución además, dije, es que el MVP esta semana tiene que ser para Óscar Marcos, asistencia exterior, siendo vital en uno contra uno desde banda, apareciendo entre líneas, pero claro, aparece Ferlo López, se inventa algo que se inventa las dos asistencias, dos goles, pues ya está, pero... Pero... ¿cómo está...? Fer, aquí el amigo siempre dijo, en el momento que sale la erupción de Gabri, claro, Gabri era el llamante, había que proteger a Gabri. Después de Gabri, cuando ya estaba Gabri sentado, él decía, Claudio, Claudio es el estandarte, sí, sí, es muy enterador. Para mí ahora mismo, top uno. Y él después de Claudio siempre decía, Fer, ahora ya le está empezando a decir, oye, cuidado con Marcos. Empiezo a pensar que tengo buen ojo, empiezo a pensar porque siempre hay donde elegir y tal. Cuando se retire, ya igual te meten en el scouting. Pues mira, que me hagan un llama-cuelga. Hablo poco, hablo poco, y también fallo, también fallo, también fallo, tengo que decir que también fallo, pero estos tres de momento me están saliendo medio bien. Y yendo eso por terminar, estamos viendo mucha presencia de Cantarano en el primer equipo, Iker, pero si tú ahora ves, porque nosotros aquí tenemos una pedrada, por ejemplo, Lucas y yo tenemos un debate siempre en el tema central. ¿Cuál creemos? Porque es una posición que el Celta ha tenido más carencias yo digo que yo creo que el que más posibilidades tiene de llegar al primer equipo ahora es Joel, Joey, como le dice Claudio, él dice que Gael, estamos ahí en ese debate, pero yo no te voy a decir que me enfoques entre ninguno de los dos, no, no, te voy a decir de los que ves en el Fortuna a día de hoy, ¿cuál crees que puede ser ese Javi Rodríguez, Hugo Sotter-Walguez, cuál crees que es el llamado a decir, el que ves tú con más posibilidades de dar el salto al primer equipo? Ahí va, ahí va, ahí va a regatear y que rosada, ahí va, ¿eh? Me mata. Bueno, ya no le dije entre dos, ya le dije en grupal. Claro, pero es que entre, es que yo estaría entre esos dos. Te voy a orientar. Ah, vale, estás entre estos dos. Vale, vale. Y yo diría... Yo creo que Catemate, a Joelago le llamamos Catemate, porque reparte, reparte, le da gusto. No, sí, y si le dan, pues sabes que... No, si le dan, sabes que va... O sea, si hay un tío en el suelo... En los entrenamientos era igual. En los entrenamientos le tirabas un caño y ya estaba. En el partido lo mato. Y llegábamos al partidillo, primera jugada, sin balón, al gemelo. Y yo decía, este tío... Claro, esto al principio. Claro. En la pretemporada, pues imagínate, digo yo, es que nos va a costar la vida. Nos va a costar la vida. Además, con el gandule este que... Se le cruza el cable, ¿no? Pero mira, bastante bien... No, no, sí, sí, sí. está en muy buen nivel. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Y nosotros, al principio he de decir, perdón, cuando llegó, empezó de medio centro. Es que lo era, ¿no? En juveniles y inferiores. Empezó de medio centro. Y como que se empezó a echar, como hacia atrás, porque al final con línea de tres, con Claudio, se metía ahí en el medio y decía, joder, ¿sabes? Ya es... Porque en medio centro era eso. Tía y después con balón, muy bien. Empezó de central, era otro rollo. A mí, yo creo que es el partido del Sanse que jugamos el primero, que juega el titular. Yo no quiero un balón. Sí, sí. Para recatear allí en el área y digo yo, ¿quieres dar el balón ya? Me estás poniendo malo. Bueno, estábamos, Gabri y yo para recibir. Imagínate, Gabri por la izquierda y yo por la derecha. Pues yo diciendo, da el balón ya, por favor, a quien sea, pero dale. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando la tiene Jailson a día de hoy que se nos pone un poco nerviosillos, A ver, si tengo que tirarme una, pues es que a mí y a él me encanta. Es que yo creo, es la discusión que tenemos siempre. Yo creo que... Que nos encantan ambos, ¿eh? Evidentemente. No, no, obviamente. Y puede que acaben los dos. Y puede que acaben los dos. Posiblemente. Pero yo creo que Joel le ves que tiene la garra competitiva de élite y que tiene, pues lo que tú dices, condiciones técnicas y físicas para poder estar ahí. Joel tiene más mala hostia. Exacto, tiene más la mala baba de defensor, toca pelotas, digamos. Gael yo lo veo como... Gael tiene. Es un tío que no parece que tenga esa mala vibra de ¡Buah! Te reviento. Pero es que después, con balón, siempre decide perfecto. Después, es un tío contundente que al final a un central que le pide. Sí, no. Y por arriba... Claro, es que es más grande, a nivel zancada en una carrera es muy potente. A nivel mental es donde yo le veo más el... que es un aspecto muy importante. Por ejemplo, contra unionistas, contra unionistas este arranque de temporada tuvo una primera parte nefasta. Recuerdo que lo estábamos viendo en directo y de hecho Freddy lo cambió en el descanso y después le costó un par de partidos pero está a buen nivel y cuando Gael está bien ¡Ostras! Es que el Celta sube muchísimo a nivel de... Es capitán general evidentemente. Y es un chico que ha estado también muy lastrado por lesiones importantes, claro. Entonces, ahí está la duda, ¿no? Y son dos magníficos proyectos de central. Yo ojalá lleguen los dos, obviamente. Pero es que a Gael le tengo... Al final tiene un año menos que yo. Coincidí mucho más en el vestuario con él que con Joel. Que Joel coincidí el año del filial y creo que ya está. Entonces con Gael sí que estuve mucho más. Creo que en Alevines incluso venía con nosotros. Tengo más experiencia con él y obviamente después de todo lo que pasó, después de todo lo que trabajó porque al final yo vi todo lo que trabajó él. Le deseo no que llegue sino que se mantenga porque él se lo merece después de todo lo que hizo, después de todo lo que trabajó a las espaldas porque nadie lo sabe. Solo lo sabe él yo porque estaba... Bueno y pretemporada con Benitez llegó a hacer lo que pasa es que se lesiona o sea... Y luego que toda esa generación entre comillas no voy a decir que tiró un año pero sí que hicieron un trabajo sucio de subir al Celta C en una categoría y jugando en una categoría que no les tocaba. Pero si estaban en el Celta C y venían con nosotros y eran los mejorcitos. Sí, 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 tal cual. Pasó con Damián llegaba allí y decías tú y no se puede sacar el balón este tío. Nosotros siempre decimos que Damián nació con bigote. Es el bigote. Nosotros decimos bigote sistema por naturaleza. Al igual que está el término de tincho que es tincho sistema un tincho que también está haciendo una temporada de locos. Espectacular. Nosotros lo decimos. A mí me pongo a bailar en TikTok. Ya no lo veo tanto. Qué baila aquel en Ferrol. Qué vídeo en aquel vestuario. Muy buen vídeo. Y con cabro Chico Montes. Es más, me atrevería a decir que creo que no tiene lo que hay que tener el Celta para subir un vídeo a TikTok porque creo que ese vídeo ya pasa... en visualizaciones ese vídeo te puedo decir que es una barrabasada de decir tú esto no es un contenido del Celta. Además creo que tincho lo suba a su perfil personal. Creo. Es una locura. Yo de hecho cuando lo veo yo estoy fuera y de repente me llama Sergio Barcia me coge y me dice vente para aquí que va a hacer este una subnorma. Nosotros estábamos nosotros estábamos yo estaba hablando con Claudio y con quien más estaba hablando. Bueno estaba hablando con Claudio y con alguien más y de repente ya me cogió nos metemos para adentro y yo cuando veo toda la gente así y me dicen ponte ahí detrás a hacer bulto. Sí, la mayoría estaban en calzones saliendo de la ducha. Nos estaban poniendo a nosotros a Barcia, a Lauti y a mí de los primeros para que saliésemos como hostia están hasta los capitanes. Sí. Que vaya a salir yo en este vídeo y lo veo allí bueno el otro haciéndole así que si no sé qué que si no sé cuándo y yo cuando veo que se pone a bailar allí. Y lo decías tú el cabro chico que también vaya soa que se metió un perreo duro de los de Papi y Gaby. Lo viste esa noche. Bueno, la noche fue pues que esa noche. Hablaremos fuera de cámara esa noche mejor. Salimos con camisetas del equipo. Sí, sí, sí. Lo pasaste mal, lo pasaste mal. Ya para ir cerrando ya y finalando las preguntas rápidas típicas que tienes que haber tirado. Muy de videojuegos ya nos lo has bueno lo hemos dejado caer en el minuto uno de entrevista hablando del Fortnite como absolutos flikis. ¿Cuál es tu favorito? ¿A cuál estás dando ahora más? Lauti nos decía bromas, nos decía si no es coger el teléfono probablemente es porque acaba de salir el FIFA. Me dice o salió el FIFA o hay actualización del Fortnite y la temporada está buena y le gusta a alguno de ellos. y si ya pilla la temporada de Marvel pues imagínate. No, pero el FIFA me dura me dura nada. Me dura nada porque me aburre muy rápido. Me pongo a mi jugador bueno, lo que sí que tengo después os mando la captura. Tengo un equipo en el Ultimate Team de todo ¿Solo canteranos? No, no, con amigos. Ah, vale. Todo con amigos. Bueno, equipaje. Obviamente yo de media puente. Equipaje, equipaje. Me falta el Audi. Me falta el Audi arriba. Pero la verdad es que ahora es lo que me motiva después. Antes aún jugaba el FUT Champions y ya no me cabreaba porque pasaba de cabrearme con el juego pero es verdad que cuando pierdo pues el FIFA a la mesa se lo pega. Pero no, el FIFA me dura poco. Es lo que dice el Audi. Si no escogía era porque estaba con el FIFA pero eso, los primeros dos meses de FIFA después ya. Y ahora le estoy dando mucho al Call of Duty. Nunca me llamo. Yo el Warzone le tengo dado también. No, yo no. A mí todo lo que no sea construir, construir no. Construir para el Minecraft lo vuelvo a decir. Yo ya de pequeño ya era Call of Duty. Claro. A mí es que me prohibieron de pequeño los juegos de disparar el GTA y todas estas cosas. No, mi madre también. Yo es que hice una técnica que era llevar a mi prima y decirle ah, me debes un regalo. Claro, la otra parva como en la sola. Sí, sí, pues venga, vamos. Llegamos allí al game y este juego se queda así, la carátula, era el Call of Duty y el Black Ops 2. Se queda así la carátula y claro, un tío con dos pistolas así. Y dice, joder, ¿qué es? No, de una historia, yo claro que tendría 13 años, no, más o menos, 13, 14 años. No, está con unas pistolas pero es una historia de, bueno, de una persona que se va a la guerra, no sé qué, pero después vuelve entonces, la foto es de la guerra. Me dice, ah, bueno, pues te lo compro. Claro, no sabía que tenía la pegatina del más 18 por eso lo tenía yo así. Ah, tapando con el dedo gordo. Compro el juego, llegamos a casa y claro, bebé mi madre con el juego y me dice, ¿y tú de dónde sacaste esto? Claro, la otra. Ay, es que me mintió, es que no sé qué, es que no sé cuánto, no sabía dónde meterse. Es que son historias. Artimañas, artimañas, sí, sí, Lo que habrás hecho tú, no, Peter, lo que habré hecho yo. Bueno, todos tenemos las nuestras, todos tenemos las nuestras por ahí. Vamos con las preguntas rápidas, Pedra. Sí, sin problema, se las hicimos a la Audi, alguna la he cogido así por un poco imprevisto, no te las hemos dicho, no sabemos si alguna no te va a gustar, si alguna te la quieres pasar, pues next, pasa palabra, lo que quieras decir. No debería. Playa o montaña, peli favorita? Alguna de Marvel seguro, diría que de alguna de Spiderman. Serie favorita? Prison Break o, ahora estoy muy enganchado también a, bueno, estoy viendo con mi pareja Pequeñas Mentirosas, estoy enganchado. Una música que te guste o que te quedes con alguna canción en especial? Rau. Y si no es fútbol, ¿qué deporte le gusta a Iker Rosada? Baloncesto. NBA. Pero NBA, en plan ACB no vale con ACB, no. Es muy táctico, yo tengo que ser uno por uno. No, yo te recomiendo, te gusta el show. No, te recomiendo encariciadamente, supongo que habrá sido Fontes Dosar, que lo tienes cerquita de casa. O sea, el obra es una experiencia a nivel deportivo y de obra, o si vas a abrogar, pues a abrogar a quien sea. Ahora está Leymar Coruña en primera. me hablaron muy bien de tal, pero es que yo, donde esté mi querido Luca, o este Lebron, te entiendo. Me lo dijeron antes de venir, me dijo, es muy de Lebron creo, y yo, voy a jugar a Luca Donsich en directo cuando era cadete, en Marín, en un campeonato de España. Medía dos metros y pico. Mira, me acuerdo, era, iba con los cadetes siendo un infantil, iba con los cadetes siendo un cadete, una cosa así. con 16 años. Claro, sí, sí, pero es que de hecho, y me acuerdo que en aquel torneo también jugaba Sabonis con Unicaja, Sabonis Junior, y jugó la primera parte de las semifinales y se fue para irse, para coger un avión y largarse a jugar con la primera plantilla. Son, sí, sí, fricadas, fricadas de aquí, de la granjada. Como diría Ramos, soy más de básquet, entonces no entiendo mucho. Un entrenador. Claudio. Yo ya verás había. Muy repetida esta. A todos los que venís, pues nos lo hacemos la del compañero que ya te la hacía Lucas. Una comida. Las albónicas de mi abuela. Una bebida. Agua. Y tú me habías dicho que no eres mucho de fiesta, pero si un día a las doce y media o de la mañana, o ese día, que celebráis el Ascensión Ferrol, te pongo una copita con cuatro hielos, ¿qué se le echa? Agua. También. Agua, chicos. No sé. Es que yo voy muy por épocas. Ahora llevo sin salir mucho, entonces no sabría, pero Roncola seguro. Anolati. Anolati. Creo que lo dije en el desayuno. Me tiene cara de Roncola. Creo que lo dije. ¿Lamin Yamal o Vinicius? Lamin. Es de los míos. ¿Broncano o Pablo Motos? Es que es broncano, pero... Quedaste guay ahí ya. Es de los míos. ¿Fornight o FIFA? Fortnite. Y la pregunta clásica, la que le hacemos a todo el mundo, este programa se llama Tenías que haber tirado por aquella jugada entre John Guidetti y Claudio Bubu. Tú que eres de parte ofensiva, ¿quién tenía que haber tirado ahí? ¿Tenía que haber tirado Claudio y no ser buen compañero y dársela a Guidetti o el fallo es de Guidetti? Es que no es ser buen compañero. Es que, a ver, estar delante de la portería... Yo tengo que hacer la neutral porque si digo lo mío, te diría otra cosa. A ver, tú que eres media punta. ¿Tenía que haber tirado? Tenía que haber tirado. Bueno, ya está. Es de la parte buena. Lauti dijo que no. Porque Lauti no tiene ni idea. A ver, además, siendo Claudio que es delantero, al final, un media punta, un medio centro, igual no tiene la confianza de... Es que no sé dónde está. Sí, sí. No tienes la confianza de tirar a la portería. Para mí es clarísima de pegarle un zamombazo a donde sea. No, y sobre todo, aquí siempre lo decimos que es cerrar la historia, es decir, saber cuál es el final. Porque, hombre, el final es dramático igualmente, pero nos quedamos con la sensación de... No, no. Es que sea dramático. Terminar la jugada, que lo dicen todos los entrenadores. Termina la jugada, Leches. Termina la jugada. No es que sea dramático de que la falle. Tal cual. Yo siempre decía que la historia de Claudio y el Trafford la íbamos a cerrar juntando aquí a Guidetti y a Bú. Cosa que a día de hoy creo que ya es metafísicamente imposible. Es que Bú se ha hecho muy del Depor. Entonces yo ya no sé si tenéis la idea. Pero ¿sabes la idea que tengo yo ahora? Lo quemas aquí. Yo ahora tengo una cosa. Tenías que haber tirado. Nació por Claudio Bú y tenías que haber tirado para cerrar ese ciclo con Claudio Giraldes. Va a ser un Claudio, no va a ser Bú. Pero va a ser Claudio Giraldes. La jugada, pues mira, si en aquel entonces eran Bú y Guidetti, ahora igual son Jonathan Bamba y Willi Schwerber. No lo sé. El sueco lo tenemos. Exactamente. Hay que buscar un delantero ahí. Uf, pues de Guadalupe era... Va a estar complicado. No sé qué doña acción y la tiene, pero va a estar chungo. Igual tenía doña acción y la francesa Claudio Bú y ya lo hacemos con Bamba. Pues mira, vamos a jugar con Bamba. Y yendo con eso, ya para cerrar, en honor a este programa tenías que haber tirado Iker. ¿Tú te acuerdas dónde estabas, cómo viviste aquel Manchester United 1-Celta 1, aquella jugada donde, bueno, los celtistas y demás creo que Iker es una persona como yo, sensibilona, o sea que llora fácil, creo. Llora fácil. Pero no te cojaba tanto, ¿no? Con el fútbol llora más mi hermano, que es más duro que yo, pero con el fútbol llora bastante más mi hermano que yo. Pero me pilló, pues... Hostia, ahora me pillas. Pero diría que... Al 90% en la residencia te pilló, te diría. Porque yo, porque estábamos en el... O sea, estábamos en el mismo colegio por aquella época. De hecho, creo que estábamos en los autos viendo el partido. Sí, sí, casi seguro. Yo el de... El de Balaídos, uy, que la bandera la tengo, la bufanda. Pero... Ese yo o una. O estábamos en la habitación viendo el partido o estábamos en... Ah, igual estábamos en... En la madrota después de entrenar o... No sé, Igual estábamos en la madrota viendo el partido. No sé, ahí... Algo día. Algo día cerraremos. Memoria selectiva tiene Iker, Los recuerdos malos los borra todos, macho, qué barbaridad. Y menos mal. Sí, sí, tal cual. Bueno, Iker, pues juraría que no tenemos... No, solo hay una cosa que solemos hacer siempre y es que, bueno, desde aquí, porque también agradecer las facilidades que nos ha puesto el Betis a la hora de hacer la entrevista, el departamento de comunicación del Betis que nos puso todas las facilidades para poder tenerte contigo cuando tú pudieses o nosotros pudiéramos encajarlo. Y también, como nosotros, que somos un proyecto que está creciendo, tenemos muy complicado a veces llegar a X jugadores para decir, oye, vente a charlar un ratito con nosotros, que somos buena gente. No mordemos, no mordemos, no te vamos a meter en un lío. Iker, creo que más o menos sabes qué futbolistas han pasado por aquí. Si no, te puedo hacer un remember. Hazme un remember. Pero por aquí se ha pasado Fernando Medrano, por aquí se ha pasado Sergio García, tres ocasiones, habrá la cuarta seguramente, habrá que ver que tal. Le va... Hermano del canal. Le va en Polonia. Accionista incluso. Por aquí. Si quieres, nosotros estamos para interacciones. Si alguien quiere invertir... A presiones de capital las que queráis. Si alguien quiere invertir y tenías que haber tirado, contacto arroba tecohtpodcast.com y si no, por nuestras redes sociales sin problema ninguno. Pero bueno, Barcia, Medrano, se ha pasado... ¿Qué más se pasó? Lauti... Claro, no pueden estar en el primer equipo del Celta porque del primer equipo del Celta no optamos a ninguno. Ah, no se puede. No, no nos lo autoriza. O sea... No nos lo autoriza. No nos lo autoriza. Departamento no nos lo deja. Y del filial... Tampoco. Alguien que no esté en la órbita Celta actualmente. La temporada pasada igual nos pudieras decir a tu hermano. Igual en el Celta C con Hugo igual nos tendrían un poco a la mano pero a día de hoy ya complicado. Mi hermano igual suelta cada barbaridad. ¿Cómo tiene que ser? Al realista. Igual es mejor no traerlo. Pues no sé, diría... Puedes tirar alto, ¿eh? Piensa jugadores que no estén aquí altos... Y amigo mío, yo diría José Fontán. Vale. José Fontán o incluso Rulli que Rulli es muy... muy, muy celtista. Lo sabemos. Sí, sí. De una tinta lo sabemos. Ahí queda. Rulli estuvo hace un poquito... No sé qué verdad que no fue entrevista. Lo trajimos en la previa... Sí, en la previa del debut del Celta. Del Celta Fortuna. Para que nos dices su perspectiva desde fuera. Sí, pero bueno, somos los futbolistas que están fuera y decimos Lucas, ¿no? Que tenemos que tirarle ahí la caña a los Raúl Banco, José Fontán... Raúlito también. Están varios en Portugal, ¿eh? Un show, ¿eh? Mucho show. Es del morrazo, le pasa a nuestra normal. El primo de quien es. Exactamente, exactamente. Pues ahí queda el recadito. José Fontán, Rulli, no he sido yo, no ha sido Lucas, ha sido Carlos Algo que se ha metido en este rollo. Así que las quejas. Venís a él. No van a poder venir aquí salvo, bueno... Bueno, si los enganchamos en vacaciones, como hemos hecho con... Bueno, vacaciones o dos días libres, claro, sí, sí. No todos tienen dos días libres y se vienen aquí a... Tenías que haber tirado dos horas a hablar con nosotros, ¿eh? Yo lo comprendo, pero bueno, ahí queda la invitación y nada, yo creo que poco más se puede decir, ha sido un rato súper agradable. Agradecer una vez más porque lo he dicho, dos días, llegaste aquí ayer que era viernes a tarde-noche, te vas mañana, o sea, ni día y medio en casa, he sacado tiempo para venir hasta aquí a estar con nosotros, agradecértelo al máximo y lo he dicho, lo decía Lucas antes, ¿no? Estábamos pendientes cuando estabais aquí y a esos futbolistas que, hombre... En la diáspora. Los que han destacado, tampoco vamos a ser falsos, los que no han destacado pues no nos acordamos tanto de ellos, pero esos que son de la casa y que lo están haciendo bien, nos acordamos de ello y a quien tenías que haber tirado os estaremos siguiendo y lo he dicho, la mayor de las suertes hasta que te toque visitar Balaidos ahí y si vuelves a tener otra como la del Villamarín, la definición la perfecta. Pero meterla. Bueno, yo firmo el 2-1 y si meto Iker Losada, otra cosa no. Venga, yo también lo firmo, yo también lo firmo. Iker, un placer, muchísimas gracias, tío. A vosotros. Venga. Chao, chao. Adiós.